Yo, don't take that, negative energy Ya, ya, ya Slada Ahí ves, ¿no? Voy a cambiar el título en todo Que todas sus habilidades Ya se vean incrementadas Y esto, en la combinación de la faceta esta Que incrementa mucho más el static link Es, es, el static field, perdón Es mucho más complicado Ojito con timadito Siempre y cuando tenga una buena asistencia Porque también el Phoenix Hace daño por porcentaje de HP Cuidado en la parte de medio Vi siempre, también el rebound ha sido utilizado Cuidado con ese dispose Llegaba Ari por la carga Katawi va a caer en el embate Consigue la Marcy Ojito con el Icarus También con el concepto Activa directamente las mágicas Fica Para el cementerio Ay, ay, ay Cae directamente también el mid laner Van por Fishman Buen remanente Se prepara Ari Veamos si tiene suerte para alzar el Greeter Bash El Stun tal vez por ahí consigue El Greeter Bash número uno A ver el Greeter Bash número dos Fishman Uy, la carguiza Lo mandan para casa Tris por nada Que el intercambio sale muy bien el equipo de OG Sí Estoy convidando de que Watson es 14K Y por ahora, al menos en los playoffs Entity no ha perdido ninguna partida Y sus partidas han sido máximo de 31 minutos Cuidado Whisper en la parte de abajo Muere Whisper A manos de No One Con esta Enlis Ojo que hay rotación del equipo de OG En la parte de arriba Viene la carga Van por el Centauro DM No tiene todavía estampida Sun Ring empieza a quemarse Open Goose También buena secuencia Rage utilizado Para evitar la secuencia O el Stu mejor dicho Ay, ay, ay Entonces Bueno, brother Pero para que eliges el héroe Bueno, sí lo sé jugar Dice Pero no sé Nuevo parche Cuidado Presión en la parte central No One Van a atrapar Los buen remanente También de carga Lanzada El cementerio Se usa El dios del Olimpo Se va directamente al infinito Y más allá Baja El equipo de OG 6 a 1 Choquito Cuidado Cuidadito Cuidadito Como bien menciona Julio Amigos Y sí, eso pasa A mí me ha tocado Este Whis Doctor Que utiliza el gris Ni bien empieza la partida Listo 7 a 1 el marcador No es mentira Utilizan y dicen No sabía que desaparecía De OG A la parte Pero Choquito Salmón La grande Cuidado con que Taomi Lo van a atrapar Bueno y remanente Hasta luego Omar Si no puede decir Nada Va a la casa Cuidado Cuidado Baby Sí, Watson Es peligroso Con Morphling Cuidado Ahí en la parte de medio Otra vez Van Borno One Aparecía Whisper La combinación Supernova También empieza a quemarse Todo en el mapa Llegaba Watson Para poner respeto Conseguir la baja 2 a 1 El intercambio De parte de Whisper Sobre Whisper Mejor dicho También Macarello Cuidadito Se quiere plantar Pero Benomancer No, se logra salvar Finalmente Con muy poca vida Hay persecución Lo van a encontrar El equipo de OG Está sufriendo castigo Llegaba Watson Por el respeto Waveform Lanzaba Disimulate Para intentar Reflegarse Diem En la parte de medio También ojito La disrupción Cuando se hace presente El carry Es otra cosita Hay que tener cautela Como decía Choco Watson que estaba Free farm A ver qué pasará Timadito Intenta plantarse No, retrocede No deseo Ay, runa de daño Amplificado arriba Escuché un head strike Lo agarran también Aquí al bigote Vamos a estar viendo Como matan a No One Y ahora Van a matar también A este Benomancer Creo, ¿eh? Se muere Benomancer Otro golpecito Disimile ¡Uy! 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 Es importante La evolución Los last hits Sobre todo De este mismo player Open wounds Rage Utilizado Noxious play Por parte de Fishman Y del estampide Tiene que retroceder Muchos no De forma Entraba también De buena manera Y el estompa Termina de Desaparecer El pobre timadito Ahora Choco ¿Qué hace el equipo de OG? ¿Por qué se sobreextendió Tanto timado? Era solo timado Y que vio un Benomancer Pensó que lo podía matar Pero la realidad fue otra Benomancer no estaba solo Y se arma una pelea También en la parte Medio complicada La situación por aquí También llega para pelear DM Lo quieren estar matando A Watson Pero Watson ha morfeado Así que Así como llego Así me voy Redestruyen el huevito Mi huevito Terminan destruyendo La supernova Y ahora Mira a dónde te vas Double kill Para Kataomi Son tres bajas Por ahora Julio Ari junto a Timado Va a comenzar a tepear A parte de abajo Y mira Hablando de Marcy Soleando a Zep Lo soleó Mano Kataomi soleando a Zep Tranquilazo Y ahora Por matón Mira y peleando Con Whisper No Whisper Se va a morir Se puede morir Ay papá Se va a morir Ay Era necesario Julio No lo sé Y ahora van a pelear Con DM Sigue la papi Ay 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 Cuidadito Va a entrar ahí Consigue al menos El descontar Ahí está Marcy Que estaba bastante Intratable Van a ir por DM También consigue Timado la breja Muy bien Responda el equipo de OG Hay persecución de Watson Cuidado con ese wey Lo va a atrapar Finalmente última y lanzado Y se quiere plantar Timado No tiene vida alguno Pero el daño es mágico No puede aguantarlo No había Rage Se solea Zep BCM ahora es pieza clave Ese silencio doble Del Reston Bulls Tiene que habilitar A los chicos de OG Cuidado con Ari Se va a lanzar también A Zertep Segundo lanzaba El líder de Trek Lo manda para atrás Y ahí está Consigue la baja Y eso es lo que tiene que hacer Tiene que aprovechar Ahora mismo la faceta Del knockback De este mismo Spirit Breaker Para tratar de sacarlo Del rango de peligro Sobre todo Nuestra reducción de armadura Que es necesaria La inmortalidad Oye Agarran a Tao En medio no ha quedado nadie Siguen buscando a alguien Entonces Watson Estaba con el buff Del sidekick Así que hay que seguir Avanzando amigos Si es que lo chapan Al Boy de Spirit No lo chapan a Whisper Creo Whisper tiene BKB Vamos a ver si la activa No Si la activo ahorita Oye No El life style es como que Ok me seteo Tengo que avanzar Un poquito más Y ahora Agarran a Ari A la par de todo Y se va A ñafa Uy Casi cancelas hermano Casi lo atrapas Logra escapar Ari no gameplay Así es Se han demorado año y medio Para llegar a 14 Que el último que llegó a 13 Fue 23 Savage Amigos Rápidamente también se robó Una pelea en el triángulo Tonde corporado utilizado Ari activa la BKB Lo mismo hace aquí Entonces El amigo Kataomi Pero no es suficiente Termina cayendo Entonces Esta Marcy Die en pelea Zeb Le hacen focus Y cuidado que Zeb También puede perder la vida La supernova Y tienen que retirarse No van a retirarse Saben que tienen que vaquear ahorita El momento en que Entity dice Espera que explote la supernova Y Watson hace el call Mira Watson va a llegar Y mira Toma agüita para ti Quieren seguir peleando Con Diem Listo Otro golpe Cuidado que el bigote También activa la BKB Lo van a terminando Matando a Ari Ahí está desarmado El Zeus Porque está dentro El life estilo Y adiós Muy buena Por parte de Timadula Agarren a Watson Amigos Watson activa el Rage Porque ha tomado Forma el life estilo Ya peló Uy Buena Y se paró Whisper también Y lo van a matar Aquí a Watson Imparable Whisper Cuando lanzaron Supernova Dijeron No que se vaya Eso Cuidado Van a atrapar A No One No hay juego Brutal Brutal La faceta De este Splitbreaker De OG Y ahora es Entity Que van dentro Del pit de Russian Lo siguen Ahora Watson Y Entity No se queda dormido Choquito Va instantáneamente De la parte superior Van a atrapar Ahora es Viciem Se va a lanzar con todo Van a atrapar No Y va a ir Va a perseguir Va a perseguir Cuidado Ahí está La persecución No está Piénselo Viciem Está junto No Ya lo chaparon A Fishman Amigos Ya bueno Le sale baratito Ahí a los muchachos Venga kill Para Timadula Amigos 9k Diferencia De valor neto Julio Muchas gracias Gentita Toda la gente Que está por ahí Uy atraparon ¿Qué pasó? Se queda arriba Directamente Cataomi Ventre Viciem Dice Quiere batalla En un mano a mano Cuidado Cuidado Cataomi De zapas Para Viciem También saí dos Vice Directamente Por Kim Por Wilson Era buena baja Pero Pueden la estampida Para salir de posición Pues peligra Tienes inmortalidad Pero te quedas Con los brazos cerrados Atados de brazos Justamente Llegaba de buena manera Con la carga Pero qué malo Lo Timado Tiene no suspensión Tiene buena inhabilitación El conjunto de Uji Quiere seguir peleando Pero Watson Aguanta bastante Por el quema de tributo BKB es de parte de Ari Van por Timado Cuidado que tiene que salir También Fishman Sigue buscando el equipo De Oji Byback de parte del Venomaster Hay agresión Cuidado con esa wave Con la atrapada Finalmente Sef también activa En la super roda Pero veamos que puede ser Whisper también Buena secuencia Pero no No por el super roda Explota directamente Sef Mientras está buscando Whisper también Es el objetivo O sea lanzaba el rebanente Viciem Tiene que intentar salvar Su compañero Pero no puede hacer mucho Whisper también está En la bolsa Double kill DM Le sale mal No me gustó Esa carga Mano Watson Cómo se para Porque decimos algo Simplemente es como Que sale el tema Y ya Adivación timado Muy buen Ray Se va a dar la vuelta Cuidado con ese físico Cuidado con el daño De parte de Watson Mamita Quiere el daño Logra utilizar el infe Dentro También cuidado Con esa zapida La manda para dar Me de strike Buena secuencia Y me va a desaparecer Watson parece que sí Consigue la baja Muere Watson Supernova También entraba Sef de buena manera Atención que viene El equipo de Oji Fishman está en la bolsa Manfred Son tres bajas Viene en la cuarta Porque no también Vamos al cementerio Double kill La timada Y van por Zeus Parece que no Zeus está ya en la base Mamita Casi casi Ojo Se me ha cerrado El ojo Chujito Pensé que moría Life Stealer Oye Cuidado por ahora Justo utilizó el infes Y justo también Ari Mete el nether strike Y dice Papure Y lo manda hacia atrás Lo molestan al Morphling Timearon todo Y bueno Como ya no tenías a Eji 90 segundos para tu casa Muy bien por parte de Oji Este es el Oji Que queremos ver Hay una gema en el piso Por si acaso Hay una gema en el piso Amigos Y vamos a ver ahora Van a forzar buybacks Y este es el momento Que tienen que aprovechar A ver si se llevan algo Los chicos de Oji Oye Termina matando a Bigote Adiós Bigotito Y ahora también lo van a matar a 10 Lo sacan de la base Adiós Que rico Dieback Julio Uy Uy 100 segundos hermano Que error tras error Por ambas partes Que rico amigas Y Madito ya pegando Un ataque speed brutal También que tiene Life Stealer Ojo En una team fight Es que esta partida Ha sido de error tras error Una team fight Le daba beneficio a uno Luego a otro El equipo de Oji Con el set de barracas En la parte inferior Y también en la parte central Cuidadito El equipo de Oji Choquito Dios Esta partida Infartante la verdad Si Tiene que aprovechar Al máximo todo esto Sobre todo Que el Zeus Ha muerto rápido Lo mataron también A Diem Que hizo buyback Y aquí mínimo Ya son 12 Raxes Que rico Por parte de Oji Hermano Tienen que aprovechar Esta ventaja Y ahora pues La gente que dudaba Tenía su duda dudosa Ahí estamos Controlas a Watson Como he mencionado Y tienes gran probabilidad De ganar una team fight Tranquilazo Y van a bofotar Mega Crips Ay, 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 Julio ¿Dónde está Taudillo Que dijo el 3 a 0 De los chicos de Entity? Salado ahí Lito por ahora Vamos a ver entonces Van a presionar la parte top Julio Seguir peleando Mira esa Cyrus Vice Combinación con N-Stra Y adiós Watson Mátalo Watson Nada que hace Julio GG Si hermano Ay, 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 ay El equipo de Oji Agarró a Watson De buena manera De la oreja Le jala Choquito De la oreja Directamente El equipo de Oji Se lleva Que, 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 que